Si lo que estoy a punto de decirte no hubiera pasado, StumbleGuys hubiera desaparecido, o bueno, nadie jugaría el juego. Veremos las cosas que StumbleGuys ha hecho bien, y que si no hubiera pasado nada de esto, StumbleGuys probablemente ya no existiría. Pero antes gente, estamos cerca de llegar al millón de suscriptores, y el día que lleguemos al millón de suscriptores, yo me quedo calvo como Mr. Stumble. Así que todos suscríbanse al canal y que este video llega a 10.000 likes en menos de 24 horas, o el StumbleGuys desaparece. Ahora sí, comenzamos. Y bueno, este video podría ser más para aquellas personas que han dejado de jugar Stumble o les está aburriendo el juego. Pero bueno, ya son dos años de que StumbleGuys salió. Dos años en el que el juego ha evolucionado muchísimo, o sea, StumbleGuys se veía así, y hoy en día lo vemos de esta manera, así que ha cambiado mucho. Desde skins que han cambiado hasta mapas. Pero bueno, lo que estás a punto de ver muy poca gente lo conoce. Y es que lo que estás viendo es la gráfica de StumbleGuys de cómo ha ido creciendo el juego. Podemos ver que empieza bajita y se mantiene así durante mucho tiempo, mientras el juego iba metiendo betas, iba metiendo mapas para ver qué funcionaba, para ver qué es lo que funcionaba. Pero de repente StumbleGuys pega un pequeño boom. Podemos ver cómo es que esa gráfica se alza. Y un dato muy importante que quiero que recuerdes a lo largo de este video, y es que en ese tiempo el dueño de StumbleGuys era KitKat Games. Pero bueno, podemos ver esa pequeña subida, pero después viene una mega subida. Podemos ver que StumbleGuys subió como loco. Pero ¿por qué StumbleGuys subió hasta allá? ¿Por qué subió muy rápido? Durante ese tiempo Fall Guys estaba en buen momento, pero no todos podían jugarlo. Porque era para computadoras, pero la diferencia era que StumbleGuys era para celulares. Y para aquellos que querían jugar algo similar a Fall Guys, no había buenas opciones. Podíamos ver que había copias muy malas, aberraciones que no se podían jugar. Pero StumbleGuys agarró la misma temática, solamente que StumbleGuys estaba bien hecho. Si buscabas alguna buena opción para jugar algo similar a Fall Guys, StumbleGuys era la respuesta. Y en ese periodo StumbleGuys sacó una aclaración que fue que le hizo pegar ese boom. El juego de verse así pasó a verse de esta manera. Pero lo que hizo que StumbleGuys se hiciera viral fue la ruleta. Y es que antes de que esta ruleta existiera, solamente podíamos conseguir la skin comprando una por una o a ver que nos salía. Pero con esta ruleta que habían sacado el juego se llenaba de emoción, ya que podías ver una ruleta en la cual te podía tocar algún skin muy buena. Y lo que ayudó mucho StumbleGuys a pegar ese boom fue Tik Tok. Y recordemos que por esos meses, eran meses de estar en casa, no se podía salir, ya saben por qué. Nadie iba a la escuela, tú estabas en su casa jugando, viendo videos y ya saben. Las personas que jugaban StumbleGuys subían videos a Tik Tok de cómo giraban la ruleta y a la gente le interesaba eso. Videos con millones de vistas, millones de likes. Fue tanto que grandes youtubers que estaban en buen momento llegaron a jugar este juego. Cuando un youtuber juega algo que va en tendencia y aparte tiene muchos suscriptores, anima a que mucha gente más juegue. Y otros youtubers que ven que alguien con muchos suscriptores está jugando StumbleGuys, lo que hacen es también subir el juego. Lo que hizo que StumbleGuys subiera hasta ese pico. Lo que más se hacía viral en ese momento era cómo gente giraba la ruleta y pues todos querían girar una ruleta. También surgieron estos protips que impulsaron muchísimo más al juego, ya que podíamos ver igual videos sobre ellos, pero también podíamos ver memes que hacían referencia a los protips. Un juego entretenido, muchos youtubers subiendo videos, mucha gente jugando, pero había algo que no estaba bien. Y es que sí, mucho pico, muchas vistas, mucha gente jugando, pero esto no iba a ser para siempre. Y en la gráfica podemos ver cómo es que StumbleGuys fue bajando, bajando, bajando. El mayor problema de StumbleGuys fueron las actualizaciones. Les dije que recordara que los dueños de StumbleGuys era KitKat Games, pues era una empresa nueva, era el primer juego que creaban y no sabían bien cómo mantenerlo. Podemos ver que la fama StumbleGuys llegó en muy poco tiempo, y para que StumbleGuys sacara una actualización pasaba mucho tiempo. Y solamente sacaban un mapa, dos skins, no podríamos decir que era mucho, pero pues no era como que suficiente. Entonces era lo mismo de ver y ver y ver el mismo mapa, las mismas skins, los mismos videos. Por esto mismo fue que StumbleGuys fue bajando, bajando, bajando y bajando. Hasta un punto que llegó algo que hizo que StumbleGuys cambiara. Porque mucho ojo con lo que te voy a decir, si esto nunca hubiera llegado a StumbleGuys, probablemente StumbleGuys hubiera bajado en picada. Y es que la empresa de Scopelli llegó y compró StumbleGuys, ya no pertenecía a KitKat Games, ahora era de Scopelli. Y es que a ver, KitKat Games era un grupo de personas muy pequeños quienes creaban el juego. Pero llega Scopelli, saca la cartera, compra StumbleGuys y aparte una empresa que ya lleva muchos juegos creados, que ya tiene mucho tiempo en esto. Y que quienes sirven a desarrollar StumbleGuys eran muchas más personas que las que estaban en KitKat Games. Y como podemos ver en la gráfica, StumbleGuys se mantiene, podemos ver que ni baja ni sube, tiene sus picos, pero son como sacan actualizaciones. Yo creo que si Scopelli no hubiera llegado a comprar StumbleGuys, esa gráfica hubiera estado más abajo, porque tardaban mucho en sacar actualizaciones. Y si no sacaban mapas, no sacaban skins, pues la gente se aburría, y por lo tanto iban a dejar el juego haciendo que esa gráfica se vaya para abajo. Pero llega Scopelli con un gran equipo haciendo que ahora la creación de contenido para StumbleGuys sea más rápido. Ahora en vez de sacarte dos skins por actualización, sacaban nueve skins, diez skins y hasta un nuevo mapa. Casi cada dos semanas StumbleGuys sacaba una nueva actualización sacando más skins, más mapas, haciendo que la gente tenga algo nuevo y que no se aburra, porque cada vez le iban metiendo más y más contenido. Scopelli vio el gran potencial que tenía StumbleGuys para meter muchísimas cosas, trayendo colaboraciones como la de Hot Wheels que ahora podíamos jugar de manera diferente. Y es que en vez ahora de solamente ir para adelante brincando y doble salto, ahora podíamos manejar un coche. Y es que algo así llamó la atención de los que ya habían dejado de jugar el juego y aparte trajo a más usuarios nuevos a jugar. Y que cada dos semanas metan nuevas actualizaciones hacen que la gente tenga más variedad y que no se aburra. Por eso mismo es que StumbleGuys se mantiene, no va en picada pero se mantiene. Tiene la posibilidad de conseguir colaboraciones con marcas, con juegos y eso mismo hace que mucha gente más se interese en el juego y venga a jugarlo. Y aparte de que poco a poco van metiendo cosas que la gente les pide, y también van metiendo nuevos mapas, con nuevas mecánicas, con nuevas formas de jugar a StumbleGuys. El nuevo mapa que metieron nos muestra la visión de Scopelli, saben ellos que no siempre se va a jugar a llegar a una meta. Se dejan un poco de la monotonía y poco a poco irán metiendo nuevas maneras de jugar a StumbleGuys. StumbleGuys aún queda mucho para ver qué es lo que pasa con StumbleGuys, y StumbleGuys es un mundo de posibilidades, le podría meter cualquier cosa a Stumble. ¿Qué habría pasado si Scopelli nunca hubiera llegado a StumbleGuys? No quiero decir que KitKat Games no hubiera hecho un buen trabajo, pero si se hubieran tardado en hacerlo. Podemos ver cómo es que esta gráfica empieza abajo cuando StumbleGuys empezaba a sacar betas. Y después, cómo es que redes se le evolucionan a las actualizaciones que sacaban, mucha gente se fue interesando, y aparte se hacía viral en redes sociales. Mucha gente se interesaba en el juego, muchos youtubers lo subían, y mucha gente quería jugar ya. Después empezaba a hacer un poco de lo mismo, el juego no cambiaba, no metían muchas actualizaciones. La gente iba dejando de jugar, ya no le interesaba el juego, y después viene Scopelli y compra StumbleGuys. Podemos ver que gracias a Scopelli el juego se mantiene, sacando constantes actualizaciones y sacando muy buen contenido. Y esperemos que el juego tenga algún día otro pico como eso, ya que el equipo lo está haciendo muy bien. Pero bueno, dime tú en los comentarios qué hubiera pasado si Scopelli no hubiera llegado a StumbleGuys.